El documento señala que la principal causa de la reducción en la inversión para el 2017 es la caída de lo invertido en reformas edilicias. La maquinaria y los equipos son el principal rubro a invertir. La encuesta señala que la baja rentabilidad de los proyectos de inversión respecto al nivel de riesgo es el principal obstáculo que encuentran los empresarios. Este punto fue mencionado en el 45% de las respuestas. En segundo lugar, se destacan las restricciones a la demanda en los mercados externos, representa el 44%, y la incertidumbre de la política económica de la actual administración y las dificultades relacionadas a la demanda interna, 39%. Y por último, la incertidumbre respecto a las relaciones laborales continúan siendo obstáculos muy señalados por los industriales, con un 37%. En vivo y en estudios de BTV Noticias, Washington Coralo, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Gracias por estos minutos, por su tiempo. Por favor, buenas tardes a ustedes. ¿Alguna reflexión con respecto a esto que acabamos de escuchar, esta caída en, bueno, por lo menos en la proyección de lo que se va a invertir el año que viene? Aparte, lo que lamentablemente venimos viendo, que se está dando, recordamos que la industria ha estado cuatro años en una meseta. Primer trimestre este año fue relativamente malo, segundo trimestre fue malo, tercer trimestre mostró algunos síntomas de crecimiento. El año pasado habíamos caído cerca de un 5%, un 7%, dependiendo si tomamos zonas francas o industrial pura. Este año, el tercer trimestre desaceleró un poco la caída. Lamentablemente, las expectativas de octubre, las estadísticas de octubre y noviembre, muestran que otra vez se desaceleró la actividad industrial, parte por menor demanda, parte también por los problemas que están enfrentando las industrias para ser competitivas y parte por los problemas que enfrenta la región también. Venimos de una semana donde el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, se mostró muy entusiasmado, hablando de los acuerdos en los consejos de salarios. Vamos a escuchar brevemente para recordar concretamente qué fue lo que dijo el Ministro de Trabajo. Y en las dos terceras partes, 66%, fue tripartista. Se auguraba que no iba a haber tripartismo, se auguraba que el gobierno iba a estar solo, se auguraba que el gobierno iba a votar con los trabajadores solamente. Que de esta manera se están consagrando 13 años continuos de mejora del salario real por encima de los precios, 13 años continuos, por tanto, de la mejora de las pasividades por encima de los precios, y eso es motivado por la negociación colectiva. Se ha demostrado que en los periodos en que se redujo o se eliminó la negociación colectiva no solamente hubo pérdidas o menores crecimientos en el salario, sino también pérdidas y menores crecimientos en las pasividades. Se puede hablar de que se logró mayormente acuerdos por encima de la pauta que fijaba el gobierno y que eso puede... ¿Qué puede? ¿Que comprar paz sindical? No me gusta hablar de este tema específicamente porque el tema de los consejos salariales abarca un montón de rubros. Yo debo hablar de lo que corresponde a la industria en general. Nosotros estamos evaluando los dichos del señor ministro, con el cual la Cámara de Industria siempre está en contacto, especialmente a lo que se refiere la política de lo que es la cultura del trabajo. En este punto, nuestro Departamento de Asuntos Laborales está estudiando y evaluando todos aquellos sectores que pertenecen a la industria para saber exactamente dentro de nuestra rama cuál fue el resultado de toda esta negociación. Por lo tanto, no podemos vaticinar o adelantar nada de lo que dijo el señor ministro hasta tener los datos claros nosotros. Con respecto a la industria, en este caso con respecto a la industria automotriz, se dio también hace pocas semanas en el Parlamento la presencia del IFAN y allí en algún momento, no, iba a decir, se insinuó, se dijo directamente que es imposible instalarse con el peso sindical en el manejo de la empresa. Correcto. Además, nosotros acompañamos al señor presidente de la República en el viaje a China y yo tuve una ronda negocios y vino a verme gente de autopartes, también a la gente del IFAN, y nos dijo que sí, que había dificultades. ¿Y usted qué piensa de eso, de que no es viable la industria, dicen ellos? Yo pienso que hay dos factores. Uno, obviamente, economía de escala o acceso a mercados del Mercosur, con lo que corresponde el concepto de integración de piezas y partes de componentes regionales o extrarregión. Pero después hay una parte muy importante que se refiere a lo que es el mundo del trabajo y entendemos que las relaciones laborales a veces no son a las cuales el mundo debe apuntar. Uruguay tiene que salir de la década del 70 y pasar a un Uruguay del año 2016-2017 proyectado al futuro. Si bien son importantes las relaciones laborales, si entendemos que hay actores que así lo han entendido, hay otros sectores que no entienden que la industria y el trabajo es lo que genera la capacidad de pagar los sueldos y de tener trabajo. Por lo tanto, si en lugar a traer inversores en un mundo que ahora va a ser más complicado ante la posibilidad de que la Reserva Federal siga subiendo las tasas, que eso haga que la inversión América Latina disminuya, si no generamos un entorno económico adecuado y un entorno laboral adecuado, corremos el riesgo de no sólo no recibir más inversiones, sino que hasta eventualmente alguna que está en el país se nos pueda ir. Y nosotros no queremos eso. Obviamente que esto merece re-preguntas, pero tengo otros temas en este corto tiempo que tenemos. El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, de cara al aumento de las tarifas, estuvo el otro día en ese mismo lugar y esto nos da pie. Vamos a escucharlo para lo que sigue en esta mini-entrevista. En un escenario donde hay una actualización de tarifas que acompaña la evolución de la inflación y por lo tanto acompaña la evolución de los costos en pesos constantes, decir que es un tarifazo, francamente, y lo digo con total respeto, es no entender nada. Uruguay está presentando hoy signos en su economía que entendemos son muy auspiciosos, son muy buenas medidas, perdón, muy buenos síntomas. En los últimos meses vemos como la inflación viene bajando durante varios meses seguidos, convergiendo hacia el techo del rango meta, estamos en un entorno del 8%, cuando hace 6 meses la inflación era del 11%, el desempleo bajó a niveles cercanos al 7%, pero además la tasa de empleo volvió a subir, el índice de confianza del consumidor mejoró, el índice de seres, es decir, varios indicadores. Las exportaciones en el último mes crecieron luego de varios meses de bajas consecutivas. Algunas expresiones de consumo, como por ejemplo la venta de automóviles cero kilómetros u otros bienes, han mejorado. Es decir, un conjunto de señales que para nosotros son importantes y que nos permiten mirar con optimismo el futuro. ¿Estamos frente a un tarifazo? El aumento del tipo de cambio este año se apreció 4% el tipo de cambio, con lo cual un aumento de tarifa de un 8 más un 4 hace que aquel que exporte en dólares esté percibiendo un 12% menos de esa moneda y los precios que uno exporta son los precios que paga el mercado, lamentablemente, no los precios que uno quiere vender. Entonces, en ese contexto entendemos que es lógico a veces la necesidad de caja del gobierno, pero no entendemos que sea lógico subir tarifas tan importantes para el desarrollo de toda la economía del Uruguay y especialmente a lo que refiere a la industria, como son las tarifas energéticas de los combustibles sólidos y como son las tarifas de la electricidad. Y aún así del agua, porque hay mucha industria alimenticia que también usa agua alimentaria, como queremos llamar, que también usa el agua. Y aquellas empresas que tienen que competir en el mercado interno con productos que vienen del exterior, llámese China o otras partes del mundo, con un dólar a 28, 29 y con un costo en el país que le subió un 12% en lo que se refiere al costo país específicamente, aquel uruguayo que tiene que producir un artículo ve que cada vez se le hace más difícil. Por eso, nosotros en la industria, no hablo de la economía total, venimos mostrando signos de contracción, en lo que son las manufacturas de origen industrial de exportación venimos cayendo, lamentablemente. Entonces, hay una dicotomía, sí, es lógico que haya dicotomía, pero que no se piense que nosotros no hacemos los mejores esfuerzos. Creo que el que tiene que poner el esfuerzo ahora es el gobierno para apoyar tarifas que permitan recuperar la competitividad. La última para una respuesta muy breve. Usted integró la comitiva en octubre a Beijing, a China. ¿Hay algo bueno para la industria uruguaya hacia China después de ese viaje? Yo creo que todos los viajes tienen oportunidades, creo que sí hay cosas buenas, hay que estudiarlo muy cuidadosamente. La idea nuestra es que Uruguay tiene que integrarse al mundo, a todo el mundo, pero cuidando muy bien los puestos de trabajo uruguayos porque no podemos permitir que la gente pierda sus capacidades de trabajar y para lo que fue entrenada. Coralo, gracias por su tiempo, felicitaciones porque sé que hay un nuevo ingeniero en la familia. Gracias por haber venido estos minutos. Muchas gracias a ustedes y un feliz 2017. Y ojalá que agarre, dentro de un año estemos acá hablando que crecimos más de lo que esperamos. Ojalá que sí. Washington Coralo es presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Ya venimos. La Cámara de Industrias del Uruguay.